En el vídeo de hoy les venimos a traer importantes novedades acerca del arraigo laboral en la oficina de extranjería de Toledo. Esta información es a propósito de una resolución denegatoria de arraigo laboral a la que tuvimos conocimiento hace pocos días. Se trata de una interesada quien presentó la solicitud de arraigo laboral en Toledo, estando en vía de recurso, de recurso de reposición frente a la denegación de la solicitud de protección internacional y también estaba dada de alta en la seguridad social. El motivo de denegación se circunscribe a un único motivo y es el hecho de que esta persona tiene en trámite el recurso de reposición frente a la denegación del asilo. Como todos sabemos, a raíz de la publicación de la nueva instrucción que regula el arraigo laboral, se deben de cumplir una serie de requisitos para que el arraigo laboral salga resuelto de forma favorable. Entre esos requisitos es que el interesado debe estar de forma irregular en España y siendo solicitantes de asilo, pues el asilo debe estar denegado, no puede tener tarjeta roja en vigor y tampoco estar en vía de recurso. De igual manera, es importante que el interesado no esté dado de alta en la seguridad social. Adicional a esa instrucción, hay que tener en cuenta que en este procedimiento de extranjería del arraigo laboral entran a jugar un papel importante los criterios de las propias oficinas de extranjería. En este caso, el criterio de la oficina de extranjería de Toledo, entendemos, a propósito de ese motivo de denegación del caso que estamos comentando, es que no están aceptando los arraigos laborales que se hayan presentado recurso de reposición frente a la denegación de asilo y no se haya renunciado a ese recurso. De igual manera, nosotros entendemos que para la oficina de extranjería de Toledo no es requisito indispensable para la concesión o no del arraigo laboral el hecho de que el interesado esté dado de alta en la seguridad social. Y esto lo afirmamos porque así lo deducimos de una hoja informativa que le han entregado a la interesada en la oficina de extranjería de Toledo en la que se recogen los requisitos que ellos entienden, se deben cumplir para la presentación y viabilidad del arraigo laboral. Básicamente, son los siguientes. El modelo de solicitud X10, que ya todos conocemos, el pasaporte en original, en vigor o el caducado, si en este plazo de los dos últimos años se le ha caducado algún pasaporte, certificado de antecedentes penales en vigor, documentación acreditativa, que acredite la permanencia en España durante mínimo dos años, y documento de la seguridad social, donde acredite que está trabajando, si actualmente se encuentra trabajando. Y esto es lo interesante. Y además, el informe de vida laboral de la seguridad social, donde se verifique que ha trabajado como mínimo seis meses en los últimos dos años. Deducimos que es indiferente para la oficina de extranjería de Toledo el hecho de que una persona que esté interesada en presentar el arraigo laboral se encuentre de alta en la seguridad social en ese momento, aun cuando la solicitud de asilo haya sido denegada. Esperamos que esta información les haya servido de utilidad. Por favor, déjenos sus comentarios. No olviden compartir este video y hasta la próxima. Un saludo.